A ver, a ver, ahora sí, vamos a echarle ganas, a ver, a ver, un poquito menos de... ¡Ay, déjalo, sí, déjalo, sí, se joda, se joda! Así como vamos, vamos a echarle ganas, vamos a saludar a la banda que está con nosotros, vamos a hacerlo rápidamente porque el tiempo se nos fue, el tiempo de verdad que estuvo bien apretadito y queremos que el día de hoy, en poco tiempo que nos queda, como dos, tres minutitos... Ay, perdón, baile, vamos a gozar hasta que llegue la tira. Dice, vamos a bailar esta linda grabación. ¡Wow! Tenemos como unos cuatro o cinco temas, pero solamente vamos a atacar uno, la rola del terco, a ver, aquí está, creo que sí está. Vamos a echarle ganas y vamos a bailar esa grabación. Quería complacer la banda antañera, pero, pues ni modo, ahí está, mi canalito de jugar a los... Hoy, los chulos, 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 chulos. Sí, 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 ahí está. Vamos a bailar esta grabación que dice así, mira. Vamos a gozar de esta manera y vamos a hacerlo, sí, al ritmo y al sabor de Jorjito Rumba a la música, que nace, los éxitos que crecen en la cabina de un servidor. Y de esta manera se lo voy a proyectar al público yorquino. Gente linda que está con nosotros, escúchalo. Chaca, 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 chaca. Para mi niño, chile frito. Ay, cómo lo quiero, el chile frito. Juanito, chaca, 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 chaca. Joaquín, para quién le da el saludo, hijo. Estrellita Viles, ¿eh? Rumberos de corazón, gracias. Vamos a bailar. San, 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 san. De esta manera nos estamos despidiendo, gracias. Esto se basa al canal de Juanito Live. Juanito por aquí, Juanito por allá. Juanito por aquí, Juanito por allá. Juanito por aquí, Juanito por allá. Venga el sabor, 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 venga el sabor. ¡Váilalo! ¡Ajá! Aquí comienza el tarmón. ¡Váilalo! Y escúchalo. Y báilalo. Memín Sevilla, el terco. El diablo nos quiere la mercancita, nos protege, son los cholos, 167. 1-52, la gran familia mexicana por naturaleza. Pachuco, perros, chay. Para tu fuduente, trape, estupi. Para el choco, a Gasper, el baile, el seven, osito, oso, junior. Esos cholotos, de verdad, como siempre, gran familia. La gran familia y el vara. Dicen nuestros pasamientos, pues, con mano a mejor organización a través del tiempo. Ya llegó la leyenda de los tollitos, donde quieran que estamos el pali loco. Pepe, suelito, vale, dorme, matera, Tito Cochuy. Y de bichito, muy hervante. ¡Abrón! ¡Ajá! Para todos mis estrellotas, el éxito. ¡Venga! Unas estrellotas, unas estrellotas, unas estrellotas, unas estrellotas, unas estrellotas, unas estrellotas. Unas estrellotas, unas estrellotas. El rock es el mayor. Hoy es su doce aniversario para Soul Ragudi. Príncipe latino, Reno, Rosita, Boyega, Perea, Emilio, Bravo, Juanito y los que faltaron Rosita, 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 Rosita Esta bonita tuya, no pate Esta bonita tuya, no pate Esta bonita tuya, no pate Viene a escuchar un saludo con la mejor organización Estos toallitos de corazón La banda de San Antonio, Tapa Guerrero Dice, venga con sabor, barata Chaca, 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 ch Uno, cinco, dos, uno, seis, siete, pura gran familia mexicana, ese jefe de jefes, ese parra, pachuco, toco, ese toro, abuelo, ese es el satanás, y los satanases, puros cholos de bronco. El más bravo, el más bravo, mucho menos que bronco, y los reyes del imperio, puros cholotes, es el bronx, 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 y mi collar, en mi cuello, con la casa de mi panza, puros cholotes, unos cinco, dos, uno, cinco, dos, yo vengo con Jorjito Rume, gracias, para Juanita Live, ahí está Juanita, ya se va Telita. Para que toque a vosotros, Juanita Live, presenta, Juan famoso Terco, es el Terco, Estrellota Selectivo. Los más reconocidos y perseguidos de todos los Estados Unidos, son Rack, Príncipe Terco, Varguitos Play, Es Emilio Bravo, Sobra USA, Superior, Es Lippy Dreamer, Silver King, Raimbal, Verde, Sonrisa, Churrosa, Sotaque, Esa Cruzito, Chabulín, Triste, Yudi Castillo, Muñeca, Merea, Yaritza, Inquieta, Pulquita. Nietzsche, Yari, Perrocita, y los que mataron. Vamos a hacerlo rápidamente, sin comerciales, vamos a matarnos otra rola, ya nos quedan cuatro minutos. Dice, antes de salir de mi casa, mi hija de madre, cuando tu razaño vas a representar a tu barrio, malditos, gas, los cholotes, bronx, los mayores, están con nosotros, chachitos, nupi, charal, triste, el moqui, la rosa, el perro, el cholo, va todo el barrio, en gran familia que están con nosotros, soy presidente. Gracias.